La agencia calificadora Standard & Poor's confirmó que Chipre cuenta con una valoración del crédito soberano a largo plazo en BB positivo y a corto plazo en B, e hizo un pronóstico positivo estable. Dicha perspectiva económica podría elevar las calificaciones de Chipre en los próximos 12 meses, si la consolidación presupuestaria continúa sin disminuir y la economía prolonga su recuperación hacia los niveles de producción anteriores a la crisis. Standard & Poor's fue la primera agencia en clasificar a Chipre a nivel de basura en enero de 2012, lo que condujo una espiral descendente que fue verificada por un rescate de 10 mil millones de euros por parte de Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional en marzo de 2013. La agencia proyecta que el crecimiento del PIB sea de un promedio de 3% entre 2017 y 2020, más alto que su expectativa anterior de 2.5% en el mismo periodo y muy por encima de la media de la zona euro prevista de 1.7%. Las calificaciones de Chipre están respaldadas por los niveles de ingresos, con un PIB per cápita entre los más altos de la categoría BB, y se espera que la recuperación económica en curso permite una reducción gradual de las deudas pública y privada. Con información de la oficina Nicosia Chipre, Noticias Xinhua.